Jennifer Correa Cambo en Avisa Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Mucho gusto, mi nombre es Jerzo Pan Te vamos a hacer un chico de Seguramos Y aquí por favor Jennifer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No se vean los cheques! ¡No se vean los que están aquí! Ah, es bueno por un minuto Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.